Jóvenes, bienvenidos nuevamente a la ola virtual de UNIGNOVA. Esta vez vamos a trabajar el curso de trigonometría primero de secundaria. Vamos a ver el tema de aplicaciones de las razones trigonométricas de ángulos que nosotros conocemos. Este tema es muy parecido al tema que se ha trabajado también en el primer tema de geometría, que son las razones de los ángulos notables. Pero lo vamos a hallar, lo vamos a calcular de diferentes formas. Tú conoces ya cuáles son algunos de los ángulos notables. Deberías saberte cuáles son las razones trigonométricas de esos ángulos notables. En esta sección trabajaremos básicamente con el triángulo de 37 y 53 y el triángulo de 45. Entonces tú tienes que saber cuánto es el seno de 37, el coseno de 37, la tangente de 37 y todos los valores de estos ángulos. Entonces, como yo sé que tú tienes tu cuadernito allí con tus apuntes a la mano, vamos a pasar a desarrollar los ejercicios propuestos que tienes en el libro. Entonces, muy bien. En la pregunta número 2 de los ejercicios propuestos de tu material, nos dicen, del gráfico, que está aquí, calcular X. El ángulo es de 53 grados dentro de este triángulo rectángulo notable. A ver. Para el ángulo de 53, ¿qué es X? Es un cateto opuesto. Para el ángulo de 53, ¿qué es 25? Es la hipotenusa. Entonces, yo tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa. Con el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica obtengo? Cateto opuesto entre hipotenusa, eso es el seno, ¿correcto? Tenemos el seno. ¿El seno de qué ángulo? En este caso estábamos trabajando con el ángulo de 53. ¿Cuánto vale el seno de 53? Profesor, eso yo me lo sé. El seno de 53 es 4 quintos. Correcto. 4 quintos. Pero según el gráfico, el seno de 53 es X entre 25. Entonces, yo diré, seno de 53 en el gráfico es X sobre 25. Pero yo conozco que el seno de 53 es 4 quintos. Hacemos una pequeña operación y podríamos seguir el valor de X. Quinta, quinta, queda 5. Y 5 por 4, 20. Entonces, hemos hallado el cateto por el método trigonométrico de las razones trigonométricas de los ángulos notables. Vamos a encontrar en esta pregunta, que es la pregunta 6, otro ángulo notable. Que como ya te dije, te debes saber cuántos son o cuáles son las razones trigonométricas. Calcular el valor de B en este triángulo. Ok, acá tenemos este triángulo. Y en este triángulo me piden B. ¿Qué es B para 45? Profesor, es un cateto adyacente. Entonces, yo tengo el cateto adyacente. Sobre. ¿Qué es 4 raíz de 2 para el ángulo de 45? Profesor, eso es la hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué puedo calcular? Correcto, el coseno de 45. Y voy a trabajar con el coseno de 45. En el gráfico, ¿cuánto es el coseno de 45? Profesor del gráfico, sería B sobre 4 raíz de 2. Pero por definición, ¿cuánto es el coseno de 45? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto es el coseno de 45? ¿Sí? Raíz de 2, claro, ¿cierto? Raíz de 2 sobre 2. Cuando tú operas, puedes hallar el valor de B. El valor de B sería 4 raíz de 2 por raíz de 2. Lo cual queda, cuando tú multiplicas estas 2 raíces de 2, queda 2. 2 por 4, 8. 8 entre 2, 4. Yo estoy seguro, jovencito, que sabes trabajarlo de otra manera. Pero vamos a hallarlo por métodos trigonométricos. ¿Ok? Mira, en la pregunta 7 también. Calcular el valor de N al cuadrado en este triángulo. Triángulo que acabamos de ver, ¿cierto? Triángulo de 45 y obviamente 45. Que es 5, o perdón, que es N para 45. Profesor, eso es la hipotenusa. Que es 5 para 45. Profesor, es el cateto opuesto, ¿cierto? Entonces, sobre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es? Profesor, esa me la sé yo. Es la cosecante. ¿La cosecante de qué ángulo? De 45 grados. En el gráfico, ¿cuánto es la cosecante de 45? Sería hipotenusa, que es N, sobre cateto opuesto, que es 5. Pero tú sabes cuánto es la cosecante de 45, por definición. Cosecante de 45, profesor, es raíz de 2. Entonces, de aquí rápidamente, encuentras N. 5 pasa a multiplicar, así que N sería 5 por la raíz de 2. Pero, ojo, no nos están pidiendo N, ¿ah? Nos están pidiendo N al cuadrado. Quiere decir que el valor que hemos hallado, debemos elevarlo al cuadrado. Profesor, papayita, ¿cierto? N al cuadrado sería 5 raíz de 2 y todo elevado al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Vamos a operarlo directamente. 5 al cuadrado, 25. Raíz de 2 con la parte cuadrada, se va. Y queda 25 por 2, 50. Y nada más que hacer. ¿Te das cuenta de que los problemas son muy sencillos cuando conoces las razones trigonométricas? Vuelvo a repetir, sería bueno que tengas tu cuadernito en la mano, con tu hojita, practicando las razones trigonométricas, que es importantísimo para estos temas. Vamos con la pregunta 10, la última de los ejercicios propuestos. Me dicen, del gráfico, calcular la tangente de fin. Si tú puedes ver, el ángulo FI está por acá. Dentro de un triángulo, y dentro de un triángulo aún más grande, que es el triángulo de 37. ¿Correcto? Profesor, yo me sé el triángulo de 37. Mira, lo vamos a colocar solo por acá. Mira, ¿cuánto es el triángulo de 37, campeón? ¿Te acuerdas o no? 37 y 53, profe, esa yo me la sé. 3, el otro cateto 4, y la hipotenusa 5. Claro que sí, campeón. Entonces, mira, a 37 se le opone 3. Obviamente, todo este ángulo, que estoy acá remarcando, será 53. Ojo, todo. Si a 37 se le opone 53, déjame preguntarte, ¿cuánto se le opone 53? Profe, facilito. A 53 se le opone 4, ¿cierto? Entonces, todo esto que estoy marcando acá, tiene un valor de 4. Muy bien. Pero si tú te das cuenta, yo quiero trabajar solamente en este triángulo, ¿ok? Entonces, yo necesito conocer los lados. Como todo es 4 y esto es punto medio, ¿cuánto vale cada uno de estos segmentos? 2 y 2, profesor. Qué fácil. Ahora sí, en el triángulo rectángulo, donde se encuentra el ángulo phi, yo puedo calcular lo que me están pidiendo, que es la tangente, ¿verdad? La tangente de phi, ¿cómo se calcula la tangente? A ver, acuérdate. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, profesor, la tangente de phi sería, la tangente de phi sería cateto opuesto para phi, el cateto opuesto sería 3, sobre cateto adyacente, cateto que está al costado sería 2. Y con esto, estaríamos terminando este ejercicio. Si lo has visto, campeón, muy sencillo de trabajar. Nos vemos hasta el siguiente video.